Venga. Características de la lírica. ¿Qué es la lírica? La lírica es un género literario al que pertenecen las obras que hablan de emociones o de sentimientos. Vale. Dice, la expresión de sentimientos y emociones aparece en otro tipo de texto. Por ejemplo, en la narración, en boca de los personajes o referidos por el narrador. Sin embargo, en las obras líricas atribuimos tales sentimientos al autor. Suponemos que son suyas, aunque no tienen por qué serles. Entonces, la lírica habla el autor. ¿Vale? En una narración tú puedes decir, pues... Carmen se sintió muy bien. Vale. Pero no es lírica. Es una narración que contiene parte donde cuentan los sentimientos. La lírica es que tú expresas tus sentimientos. En los textos líricos es habitual la presencia del ritmo. Una sensación grata al oído producida por la repetición del sonido en intervalos regulares. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Entonces, ¿dónde puede estar la repetición? Esa que añade ritmo a la lírica. Dice que al principio de varios versos. Vamos a leer un poema de Gustavo Adolfo Becker. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé que te diera por un beso. Empiezan todos los versos por, 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 por. ¿Tú escuchas lírica o no? Sí. ¿Todas las canciones que tienen? Tienen estribillos, tienen rimas, tienen... Yo no. Todas las canciones son... Al fin y al cabo son poemas, pero en vez de... Declamados, cantados. En el interior de varios versos. Este poema es precioso. Antonio Machado. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ahí no rima, porque torre con balcón, con dama con flor no rima. Bueno, flor con balcón, sí. Pero por la repetición te suena bien. Y al final de los versos es la más común. Dice... José Martín. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me dé su mano franca. ¿Qué está contando? Bueno, vamos a lo bonito. ¿Qué es un verso? Cada una de las líneas de escritura que componen un poema. Un poema, una canción, cualquier cosa de esas. ¿Cómo se cuentan? Pues vamos a contar uno. Vamos a buscar el de Gustavo Adolfo Becker. ¡Gustavo Adolfo! ¿Dónde que la madre llamándolo? ¡Gustavo Adolfo! Verso. Por una mirada, un mundo. Tío se vendía barato. Y ahora vamos a darle a que ritmillo. Especial, que hay que darle a las cosas para... Para contarlas bien. ¿Te he terminado, Rocío? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tengo más. Soy malo. Soy malísimo. Estoy malísimo, no, soy maligno. Venga, corre para acá. Y cógelo. Estábamos en Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo... Era muy romántico. Pero romántico no... A ver. Para él el amor era lo único que había. Otra cosa no... Y no teníamos... Se quería morir. ¿Vale? Ahora eso se llama... Trastorno obsesivo-compulsivo... Del amor. Pero entonces era lo normal. Entonces... Vamos a contar. Ojo cuidado. Deito. Por... Una... Mirada... Un... Cuando van dos letras vocales juntas... Forman como un distongo... Y eso se llama... Sinaleza. ¿Vale? Entonces aquí habría una. Por... Una... Mirada... Un... Mundo... ¿Cuántas son? Ojo. No te voy moviendo los dedos. Te quiero ver moviendo los dedos. Por... Una... Mirada... Da un... Mundo... Ojo. Creo que ha salido dos veces. Pero uno se lo puede dar Alba. Que yo sé que se aburre. Entonces hemos dicho que esto... Vamos a ponerlo en rojo. Es una sinaleza. Y también se suma una... Si la última sílaba termina en... Termina en palabra aguda. Esta siguiente no. Por... Una... Son... Rí... Saun... Saun... Cielo... No te voy moviendo los dedos. No te voy moviendo los dedos. Por... Por... Un... Beso... Yo... No sé. Estas son siete. Pero cuando termina... En una palabra... Aguda... O un monosílabo... Se le suma una. Eso se llama... Eso se llama... No viene como se llama. Pues muy mal. Ahora si... Que te diera por un beso... Esto tiene oso. Está normal. Oso, 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 oso. Oso, 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 oso. ¿Cómo se llaman los versos? Dos sílabas. Bicílabos. Tres sílabas. Tres sílabas. Cuatro sílabas. Tres sílabas. Tetrasílabos. Tetra es cuatro. Cinco sílabas. Pentasílabos. Seis sílabas. Hexasílabos. Siete. Heptasílabos. Octo. Digo octo. Oye, oye. Ocho. Octosílabos. Como Octopus. Sabrá quién es Octopus, ¿no? Sí. Menos más. ¿Y por qué se llama Octopus? Porque tiene sobra. Ahí está. ¿Ve cómo sirve Spiderman para aprender? Nueve sílabas. Eneasílabos. Diez sílabas. Decasílabos. Once sílabas. Endecasílabos. Doce sílabas. Dos decasílabos. Trece sílabas. Tridecasílabos. Y catorce sílabas. Se llaman Alejandrino. Pa' pillar a la gente. Es decir, cuatro decasílabos. ¡No! Alejandrino. ¿Y qué es la rima? La rima es la repetición al final de los versos. Entonces vamos a buscar algún poema todo chulo. Yo es que a mí el que más me gusta es este. Poema que más me gusta. Un soneto me manda a hacer violante. Violante es el nombre de una. ¿Vale? No es que violara a nadie ni nada. Violante. Sería una amiga de este muchacho. Que escribió el poema. Un muchacho muy famoso. Pero si quieres saber quiénes lo buscan. Vamos a contar. Un soneto me manda. ¡Ja, ja! Me manda. Dios mío. Hacer. Un soneto me manda. Ser violante. ¡Ja, ja! ¿Quién? ¿Quién? Que en mi vida me visto en tal aprieto. Once. Catorce versos dicen que es. Soneto. Once. Burla burlando van los tres delante. Once. La rima. La rima es la repetición al final. Tú fíjate que aquí ante rima con ante. Cuando riman todas las letras se llama rima consonante. Porque riman las vocales y las consonantes. Y aprieto rima consoneto. ¿Vale? Entonces esto se puede señalar de la siguiente manera. Si a esta terminación le llamo A. A esta también le llamo A. Y a esta le llamo B. Pues esta también termina en B. Conjunto de cuatro versos así se llama cuarteto. ¿Vale? Por ejemplo, la rima de aquí. Ante también. Pues pondría A. Bueno, lo contaría. Sería once A. Si es más de ocho se llama de arte mayor. Y si es de menos, de arte menor. Ocho no. Nueve para arriba es arte mayor. Y nueve para abajo. O sea, oso para abajo es arte menor. Cuarteto. Eto, eto. Y cuando cambia. Este rima con este. Y este con este. Entrando, dando. Como ya cambio, le pongo una C. También es de once. Y este rima con este. Y fíjate que derecho rima con sospecho. D. D. Acabando. C. D. A ver. ¿Qué más te puedo decir? Ah. Esto rima consonante porque riman todas las letras. Pero también puede haber rima. Asonante. La rima sonante ¿qué es? Esos son los riman las vocales. Todavía no. A ver. Dime alguna canción. Que tenga rima sonante. Yo es que no me sé las canciones. ¿Dais a ver alguna canción en España? Mira. Aquí tenemos. Gabriel Amistral Establo. Esta por ejemplo. Al pasar la medianoche y romper el llanto del niño. Las cien bestias se despertaron y el establo se hizo vivo. Medianoche cuando despertaron no rima. ¿Vale? Cuando no rima. Se le pone una rayita al lado. Dicen. Noquillo. Que no rima. 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 Entonces. Tú le pones una rayita al lado aquí. Diciendo que no rima. Y esta rima con esta. Asonante. Vendría. A ver. Y romper en llanto el niño. Son osos. Se pone en minúscula la letra. ¿Vale? Y el establo se hizo vivo. También son osos. Y solo riman la i y la o. Por eso es asonante. La consonante no se repite. Ya está. Si esto no tiene nada. La te voy a sacar un poco.